¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada, chavales, aquí continuamos en Tales of Sestiria, donde estamos la última vez, tras entrar en el lugar secreto del palacio, donde habían llevado una organización de asesinos que habíamos conseguido por todo el palacio. Así que vamos a ver qué nos... ¿Qué nos depara? ¿Qué nos cuenta esa organización y de dónde coño ha salido? Pero para eso primero la tenemos que encontrar. Voy a ver que hay por aquí. ¿Qué hay en los cofres? ¿Qué es esto? Mira, una mujer serpiente. Vamos a matar a la mujer serpiente. ¡Adiós, mujer serpiente! Vale, la revintamos con la mujer serpiente, que no está nada mal. Debe evitarla. Tiene además bien. ¡Hoy vacío! Pero no me reventes a mí. A lo que eres que no me reventes a mí. Vale, esto está. Quita, por favor, Alisa, no me estornes. Que tengo que ir rápido, rápido, rápido. O lento, lento, lento. Vale, cogemos esto. Vale, pues, jolín Alisa. Pues nada, pues vamos, ahora sí que sí, vamos rumbo a encontrarnos con la banda de asesinos, a ver qué nos cuentan. Sobre lo que pasa... Mira, aquí habrá otro... Mira, otro periódico dentro. La verdad es que... La verdad es que no leo ninguno, pero bueno. Seguro que te cuentan cosas sobre la historia y no me muestran. Vamos a levantarme... O me reventan a mí ellos, no sé qué es que... O me reventan a mí. 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 Vale, pues ya está. Quiero abrir un cofre. A ver qué nos encontramos en el cofre. Eh, dejar, ¿no? A ver. Gel de manzana, pero no puedes llevar más. Vale, pues lo dejamos porque he comprado. Y no puedo llevar más celes de manzana. Podría encontrar botellas de vida. Un comodín, ¿vale? Quita. Compañera, si me dejas pasar... Se agradece. ¡Ey! Vale, me ha costado salir, eh. Vale, vamos a seguir. Hola, mujer serpiente. Ahora vuelvo. Voy a pelear con toda tu hermana mujer serpiente del otro lado. Para coger el cofre que hay en la celda. Vamos a coger todos los cofres porque suele arreglar más cosas en ellos. Lo cual así luego no voy a conseguir ni comprar. O puedo comprar estos barbejones. O gastármelo en gel de manzana. Pero es que no es de vida y cosas. Así que... Nos van a hacer falta seguramente más adelante. Pues no deberías venir aquí para nada. Y encima se te pone Alisa delante y no te deja pasar. Lo cual me hace ir un alto espacio. Mira este muñeco. Vamos a ponerlo. Vamos a poner el cochino con el martillo. Mira el cochino con el martillo. Te vamos a dar caña el cochino con el martillo. Pues no soy nada fuerte, eh. Pensé que seríais más fuertes que a la mujer serpiente, pero... Supongo que ser gorrinos con martillo nos ha cedido de mucho. Vale, ha caído el gorrino. Y no se que ha pasado. Una super mujer serpiente. La... La reina de las mujeres serpientes. Pues estamos a dar caña. La reina de las mujeres serpientes. Debe ser origen de... La muerte que les vamos a matar. O al chaval es fuerte, eh. En cuanto pueda me convierto en ser... El... Ángel o lo que sea eso que me convierto. Porque este parece fuerte y no parece que le haga mucho. No parece que le haga gran cosa, eh. Le hemos quitado algo de ella, pero vamos. Vale, vale. Ahora está bajando. Cuando atacamos todos. Parece que baja más de 3-A. Parece. Pero cuáles no tienes el que sea. Porque madre mía. Esto es reciente. Vale, ya llevamos un montón de vida. Pero sigue... Sigue faltando de la mitad. Vale, pues quizá vaya. Ya va bajando, ya va bajando mucho. Ya le queda muy poco de vida. Hostia, me duele que me ha llegado ahora. Al menos que a la foto, ¿sabes? Ah, muérete. Dale caña a Mikleo. Hostia. Muérete, puta mujer serpiente. Un estornillador. Eh, ha matado a la... Ha matado a la... A la... A la... A la muchachiva que la falta de que no tengo. Vamos a meter a mi objetivo. Oye, que me mata. Que me mata... Que me mata... No, pongo pedo la vida. Vamos. Vamos Mikleo, curame a mi. Va, a mi. Me ha curado. Mi iba a utilizar la que le mata a mi. Yo no me cura Mikleo. Esto es mi adorado, la deja en mono. Vale, ya hemos vencido. Nos han contado, ya han matado a la... A la chica de juego. Pero le hemos vencido, le hemos vencido. ¿Le hemos vencido... ...Oh, ¡no es cierto! Te sientes la pieza de este rayo con la ley del siglo XIII. ¿A la edición de la moda? ¿No es cierto? Cuando te digo, su margen. Tienes que conseguirlo en cualquier tiempo y un lugar diferente. Si vas aqui, puedes ir a la ley del siglo XIII, ¿cierto? Gracias por ver el video. Creo que es bastante raro, ¿no? Si, 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 si... Si, 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 si... Mira, cochinos con marquillo. Vamos a ver, estáñamos cochinos con marquillo. Dejadme en paz, con marquillo. ¡Ole va! No, perdón, no, mira. Ven aquí, compañero. Te voy a rentar. Vale, pues podemos seguir. A ver si llegamos al final de aquí. A ver si nos enteramos de algo. Porque estamos con toda la intriga de encima. Ah, mira, ahí hay una. Vamos a hacer así. Y lo prendemos. Y se abre la puerta. ¡Ah! Se abrió. Vale. Vale, pero esto no se acaba, eh. Esto me suena. Yo diría que estaba aquí. Entonces, bueno, vamos a averiguar quién es la generación de asesinos. Por lo que veo. Porque yo podría que ya estaba aquí. Yo diría que ya he estado aquí. Vamos a ver por aquí. Un segundo, un segundo que leo esto y te mato. Venga, aquí ves. No tengo ningún problema en tener la paleta. Si no huyes, te doy una palina más fácil. Eso está claro. Bueno, estos enemigos son bastante de bien. Lo cual, sí, quiere decir que sí he estado aquí. A ver. No sé si es por aquí, por donde tengo que ir. A ver. Acueducto subterráneo de Vivia. Estaría bien saber por donde hay que esto que ir, pero bueno. Yo investigo. Ya conseguiremos salir o no. O no conseguiremos salir, en fin. Vamos a investigar que no está mal tampoco. Lo ves, cofres abiertos. Yo aquí ya he estado. A ver, supongo que saldremos arriba de la ciudad en cuanto encuentre la salida. Que no sé dónde estará. He estado aquí, pero no sé por dónde se sale. Venimos al principio. Vamos, en el sitio que no es, pues aquí hemos llegado. Vale, tenemos que volver todo para atrás. Me he equivocado de camino. Aunque esa puerta igual se abre y nos lleva a algún sitio. A ver. Pues sí, hemos tenido suerte. Se ha abierto. ¿Que a dónde nos lleva? No lo sé. Sinceramente. A ningún sitio, ¿vale? Perfecto. Pues no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que irnos de vuelta para atrás. Hemos venido hasta aquí para nada. Para perder el tiempo. Básicamente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver los minutos de vuelta. Vale. Ahora aquí no es. Es por aquí. Vale. A ver si conseguimos salir rápido de aquí. Y volver a la ciudad. Que tengo ganas de averiguar qué más nos depara. Vale. Vamos a matar a un cien pies este raro. Vamos a matar a este cien pies. Un poco raro. Y creo. Esto. Vamos. Vamos. Vamos a matarle. Y seguimos hacia adelante. Vale. Muchas gracias. Venga. Vámonos. Vale. Vale. Supongo que ahora vamos bien. Pero un segundito. Por aquí he venido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir recto. Tenemos que... Es que esto me ha pegado siempre. Pero bueno. Le pegamos una palija. Y podemos continuar hacia adelante. Quería ver. Si llegamos a ver el grupo de asesinos. A ver quién hay que ser. O simplemente me ha ayudado a traer el castillo. Y ya está. Lo cual no tengo ni idea. A ver si lo averiguamos rápido. Pronto. Vamos para abajo. Ole. Y ahora para dónde ir. Para acá. Bien. Tenemos aquí para guardar la partida. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar para guardar la partida. Y conseguimos salir o no. A ver. Sí. Vale. Pues ya estamos de vuelta a la ciudad. Fuera del castillo. Por fin somos libres. Está débil Sorei. La habrán envenenado seguro. Vale. Tenemos que ir a la posada otra vez. Y se va a ir a la posada otra vez. ¡No! Eso es lo que pasa. Se pueden constipar los serafines, por lo que veo Vale, pues vamos derechos a la posada Eso va a ser rápido, porque está aquí atrás Pues no, vamos a averiguar quién era el grupo de asesinos, ¿eh? ¿Qué debemos hacer? Vale, pues la posada está aquí Pues ya hemos llegado a la posada, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se ha hecho? La ley es una de las primeras cosas. Por lo tanto, Marlindo está en la enfermedad de la enfermedad. Quiero hacer lo que yo hago. Para el pueblo de Highland. ¿Qué es lo que? ¿Pues voy contigo, no? Entendido. Voy también conmigo. No, no me preocupes conmigo. Lo que ya lo he llevado. Pero, ¿qué es lo que pasa con el marino? El marino se está cerrado. Eso es... ¿Qué hacer? Así que, lo que haces con el marino. El marino se hace algo más rápido. El marino se hace mucho más. Todos... No, 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 no. A ver si me sitúo por aquí no es, es por aquí, vale, vámonos. Vámonos derechos para allá. Bueno, lucharemos un poco por el camino, eh. Vale, salimos de la ciudad de mala gente. Supongo que serán los provocadores de la guerra entre los dos reinos, la cual tendremos que evitar, porque suelen ser siempre los mismos en los juegos estos. Pero bueno, a mí me gusta. De momento vamos avanzando en la trama. ¿Peleamos contra un lobo? Ahí arriba hay un lobo. Yo creo que sí, vamos a ir a pelear contra el lobo, me apetece. Me apetece matar un lobo. ¡Lobo! ¡Ven aquí, majo! Se te va a dar una palita. Vale, pues esto está. Y una serpiente, esa es la gran duda de la gente. No me lo parece a mí, no, era muy débil. Era muy débil la serpiente y me estoy haciendo más fuerte, por lo tanto los monstruos de ahora son bastante débiles. Ya nos encontraremos algunos juguentes. Tampoco... Tampoco creo que tardemos mucho en encontrarlos, la verdad. Vale, pues ya estamos llegando al puente. Que hay una velu... ¡Ah, mira! Un pejón. Vamos a matar a otro. A las villas de con esto. No, se me ha pegado a las villas. No, me creo que la verdad es que en plan fuerte. Pero no se puede matar a las verduras. Vale, pues esto está. Vale, pues ahora vamos a pelear contra el Abilucho. Por supuesto que sí, ven aquí a Abilucho. ¡Eh, pero no me...! ¡Eh, mira! Me está troleando el Abilucho. Me está troleando como que no quiere la cosa al puto Abilucho este. Adiós, calamar. Vale, ahora sí. Pues vale, ahora sí que podemos seguir hacia el puente. No creo que nos enfrentemos a más bichos. No creo que nos salga ninguno más. Si no sale, pues... Además creo que ya hemos llegado a nuestro destino. Ahí está el puente. Nadie ha trabajado en él. ¿Cómo puede ser? Pues pudiendo, compañera. Alisha. Pudiendo. No sé dónde va Alisha. Supongo que a ordenar que abre el puente. Nosotros nos vamos a dirigir a la estrella después de guardar la partida. Vale, ahí está la estrella. Vamos a hablar con el señor Calvo. Señor Calvo, ¿qué nos cuentas? ¡Oh! ¡Qué atuendo tan curioso! ¡Debes de ser el pastor! Pues sí, soy Sorei. Soy el pastor. De ovejas. ¡Vamos. ¡Vamos a la ciudad de Marendon! ¡Vamos a la delimbadon! ¡Vamos a la ciudad de Maarendon! ¡Vamos a la ciudad de Calvo! crew y vamos a la ciudad de Calvo. Puedes کےinar de Jaceau. Tienes muy agradecido. No te preocupes de eso. No te preocupes de eso. ¿Neyfuto? ¿No hay algo que me dice? Ah... ¿Qué pasa? El camino de la humanidad es un camino. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Puedo recoger? Quiero enviarme la medicina. De acuerdo. Entonces... ¿Señor? No. 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 Dice, ¿No? El someo se ha convertido en un camino. Es un poco ocupado. No. 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 Todo. Ya. Bueno. Oh bueno. Entonces... ¡Pues nada, no hemos podido ayudar al Sr. Cargo y no se que por qué! ¡Pues nada, no hemos podido ayudar al Sr. Cargo y no podemos ayudar al Sr. Cargo y no podemos ayudar al Sr. Cargo. ¿Pues nada, no podemos ayudar al Sr. Cargo y no podemos ayudar al Sr. Cargo? ¿Pues nada, no podemos ayudar al Sr. Cargo y no podemos ayudar al Sr. Cargo y no podemos ayudar al Sr. Cargo. Eso es, que no tendremos un resultado para que no nos pongamos la responsabilidad del Sr. Cargo. ¿Y entonces qué hacemos? ¡Vamos a resolver un problema de la base, Rayra! empezamos a cargarle al puente ¿Cómo? ¿Lyra? Sí, lo piensas ¿Esto que está en la nube de la parte del norte de la nube de la nube? ¿Esto que está en la nube de la nube? ¡Alicia! mi canal se consigue en mi Facebook y mi Twitter y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!